Música Por suerte después de ya más de dos años de trabajo, lanzamos Filvio el martes y este Filvio es una plataforma de agricultura digital que permite a los productores conectar los datos de su campo de una manera muy simple para que los ayuden a sacar lo máximo de cada uno de sus lotes. Entonces conecta los datos de los equipamientos, uno tiene un monitor de siembra, de pulverización, de cosecha esos generan datos, bueno con Filvio todos esos datos que quedaban almacenados ahí, que muy poco hacíamos suben automáticamente a la plataforma y de alguna manera ya rápidamente el productor puede tomar decisiones no tiene que hacer nada para que ese dato esté útil, fácil y disponible. Segundo, de alguna manera puede empezar a monitorear las operaciones de sus máquinas en tiempo real puede ver cómo está sembrando, ver la calidad de una operación, una siembra, una cosecha va teniendo reportes de manera automática, entonces empieza a generar datos, decisiones en base a datos y después teniendo todos los datos integrados van a ver cómo de una manera muy simple van a poder analizar cada parte de su campo de una manera profunda y de una manera muy fácil. Y con lo que buscamos en esto es que el productor pueda optimizar insumos y recursos e incrementar la rentabilidad. Básicamente en eso nos enfocamos. Primero nosotros como queremos que el productor pueda conectar todos sus equipamientos fuimos trabajando con las distintas compañías para hacer compatibles FieldView con las distintas marcas de equipamientos. Hay datos de otros softwares, otras soluciones que nosotros trabajamos para compatibilizar con FieldView. Todo lo que buscamos es que el productor tenga más valor. A nivel global FieldView ya tiene más de 24 millones de hectáreas pagas ya integradas a la plataforma. Entonces ya es la plataforma a nivel global más utilizada. En Argentina recién ahora estamos lanzando comercialmente. Nosotros tenemos dos productos. Un producto de entrada que es para que el productor empiece a conocer todo esto que es imágenes satelitales que procesamos nosotros que lo ayudan a definir a dónde tiene que ir a monitorear, cómo lo tiene que hacer, que tiene un costo de 350 dólares por productor por año para toda su operación, no importa la cantidad de hectáreas. Entonces con ese costo entendemos que es muy accesible. Y después tiene el producto Plus, el FieldView Plus, que es el producto que más valor agrega, que es el que me permite mapear, conectar, hacer prescripciones manuales, que tiene un costo que arranca en 3 dólares por hectárea por año y va reduciéndose ese costo a medida que más hectáreas ellos contratan. Y además con un 20% de descuento de acá el 31 de agosto. ¡Gracias!